El cantante y actor mexicano está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, pues hace un par de semanas confesó que había recaído en problemas de adicción y desde ese momento parece que el calvario no se detiene, pues ahora se dice que peligra su trabajo. Según el borlote, TV Azteca, la televisora que tiene entre sus filas al Coque Muñiz no quiere saber nada del actor y compositor, pues su mala reputación no le conviene a la imagen de la empresa. En abril de 2018, el Coque Muñiz decidió dejar Televisa para unirse a TV Azteca, en donde le habían prometido la luna y las estrellas, sin embargo, su debut en dicha empresa fue todo un fracaso pues tan solo unos meses después su programa fue cancelado. Tras su pobre participación en dicho programa, TV Azteca le prometió al Coque un nuevo programa de entrevista, el cual se había comenzado a grabar desde enero, no obstante, cuando Muñiz acudió al programa de Pati Chapoy confesó que era adicto al juego y al alcohol. El Coque contó que hasta tuvo pláticas con Julio César Chávez para ingresar a su clínica de rehabilitación para poder continuar con su vida. La revelación del actor no les gustó a los altos ejecutivos de Televisa, quienes decidieron congelar cualquier proyecto que involucrara a Muñiz, pues no es una imagen que ellos quieran tener en su pantalla. Hasta el momento ni el Coque ni TV Azteca se han pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días. ¿Qué opinas de esto? Con información del Borlote y el NN Fotografías propiedad de Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Gracias.